El 28 de abril, quinto domingo de Pascua, Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa afuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, quidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiestan así como discípulos míos. Palabra del Señor La vid o la viña ha sido cantada por todos los profetas haciendo alusión a la imagen preferida para ensignar a Israel como un pueblo elegido y cuidado amorosamente por Dios. Ahora Jesús cambia todo el sentido al afirmar que él es la verdadera vid y su Padre el viñador. Atrás queda ese título como institución o como herencia. Y ahora depende de la permanencia y unión con Jesús. Así como el sarmiento no tiene vida propia ni puede dar frutos sin la sabia, tampoco el discípulo ni la comunidad pueden tener vida si no están íntimamente unidos a Jesús, vivificados por su Espíritu. Sin Jesús están abocados a la esterilidad y a la destrucción. Esta es la condición fundamental para que la comunidad y todo discípulo tengan vida y den fruto. Permanecer en él. El Evangelio nos presenta un solemnísimo yo soy. A San Juan le gusta mucho usar estos términos que para los judíos implican una verdadera revelación. Yo soy es el nombre de Dios que ellos no osaban pronunciar y reverenciaban mucho. Yo soy, dicho así con solemnidad y en tono declarativo, parecería para los judíos una blasfemia en los labios de Jesús, porque está adjudicándose fuertemente una prerrogativa divina. Está diciendo que él es Dios. Y además, sin quitar este sentido, al continuar la frase añade un nuevo significado y se presenta como la vid verdadera. Otro de los conceptos más queridos para el pueblo de Israel, pues en sus canciones, en sus salmos y en su oración, siempre aparecía la viña como representación de pueblo amado por el Señor. Cánticos y profecías, halles y alabanzas, todo el simbolismo camprestre para presentar al enamorado, ahora buscando a la amada, ahora reclamando sus infidelidades y desdenes, pero siempre en una relación amorosa de Dios con su viña, con su pueblo. Y viene Jesús y desplaza ese orgullo de Israel para decir que él es la verdadera viña. Él es el verdadero amor del Padre, cabeza de un nuevo pueblo universal. El nuevo pueblo que ofrece los dulces frutos que el amado espera. El camino pascual nos debe llevar a dar frutos y no solamente a una alegría prolongada y una fiesta esplendorosa. Ya en la antigüedad, el reproche durísimo del profeta Isaías a la viña del Señor era su esterilidad, dar a grases en lugar de verdaderos frutos, muchas hojas y nada de frutos. El reclamo del dueño de la FID es que no ha encontrado la justicia y el derecho, a pesar de los cuidados prodigados. Por eso ahora se presenta Jesús como la nueva y verdadera vid que desde dentro, por su Pascua, encamina a sus discípulos a dar nuevos y mejores frutos. Cada miembro está llamado a producir frutos. El compromiso por la justicia y la fraternidad, aunque a algunos les suene a ideología pasada, es el verdadero compromiso de quien celebra la Pascua. Podar no es destruir y arrasar. Me duele el sistema de quema que aún actualmente se usa entre muchos campesinos, porque acaba arrasando con montañas para producir unas cuantas mazorcas. Podar es cortar pero con cariño y con un objetivo. Se poda para dar energía y vida, para orientar y hacer crecer, para encauzar. Y todos necesitamos una poda, aunque nos duela. Hay que quitar o su pueblo o lo que está estorbando. Enderezar lo que va chueco, limitar lo que se ha excedido. Renovar lo que se ha hecho viejo y obsoleto. Hay tantas cosas adheridas a nuestro corazón que nos cuesta dejar a un lado. El resentimiento, la comodidad, el aburrezamiento, la costumbre, la tibieza. Se necesita renovar para poder dar fruto. Y el tiempo de Pascua es el tiempo propicio, porque nos llena de una nueva esperanza y de una nueva ilusión. Es curioso contemplar un sarmiento y mirar su aparente inmovilidad. Tiene la vida por dentro. Fluye la savia que recibe impetuosa y la transmite con dinamismo a las hojas y a los frutos. Permanecer no es quedar inmóvil, indiferente o anquilosado. Permanecer no es solamente ocupar un lugar y morirse de aburrimiento. Lo que Jesús pide a sus discípulos es que sean fieles y se mantengan firmes y constantes en la vida que Él les ha comunicado. Solo así podrán producir los frutos que de ellos esperan. Permanecer es respirar el Espíritu de Jesús, continuar su dinamismo y que su savia fluya por todo nuestro ser. Permanecer es recibir toda la experiencia de Jesús y no dejarla ahogar en nuestro egoísmo, sino transmitirla con entusiasmo. Permanecer en Jesús es ir asimilando sus criterios y transformarlos en energía que mueva nuestro mundo. Permanecer es todo menos quedarse inmóvil e impasible. El verdadero Sarmiento lleva la vida por dentro porque la recibe de Jesús y la transmite a pesar de los problemas y dificultades. Permanecer es cada día experimentar el amor de Jesús y continuar el proceso de transformación conforme a sus criterios. ¿Permanecemos en Jesús con esta vitalidad o solamente ocupamos un lugar? ¿Nos dejamos podar, recortar conforme a los designios del Padre, encauzar hacia sus planes o nos aferramos a nuestros propios proyectos? ¿Qué frutos estamos dando? ¿Compromiso, justicia, alegría o apariencias, privilegios y egoísmos? Padre bueno, viñador, amoroso, concédenos disponibilidad para cortar lo que estorbe a la fraternidad, dinamismo que nos haga crecer y vitalidad para producir frutos de justicia y de paz. Amén. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Espíritu Santo. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Espíritu Santo. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Espíritu Santo. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Espíritu Santo. CC por Antarctica Films Argentina